¡Hola guapetones! ¿Cómo va su día noche? En mi caso vengo a traer este video cuya urgencia me obligó a adelantar otros videos que tenía pensado sobre el mismo juego. Realmente tenía primero pensado subir un video de League of Legends, luego otro de Minecraft y después de Death by Daylight. Pero viendo la situación que vive la comunidad y la polémica que ha suscitado en torno al juego, así que sin más ni más, empecemos con el video. Death by Daylight es un juego multiplataforma que consiste en dos grupos de jugadores que se ven enfrentados en una partida. Por un lado tenemos al grupo que son los sobrevivientes, por el otro lado tenemos al asesino. Por el lado de los sobrevivientes su objetivo es escapar del asesino, para lo cual tienen que cumplir ciertas actividades que le permiten abrir las puertas y escapar. Por el lado del asesino su objetivo es sacrificar a los sobrevivientes, por lo cual tienen que cazarlos uno por uno antes de que abran las puertas y escapen. Sencillo ¿no? Pues recientemente hace unos días, más precisamente el miércoles 8 y jueves 9 de septiembre, Behavior, la casa desarrolladora del juego, implementó un nuevo sistema de emparejamiento o MMR. Viendo y disfrutando de directos y videos de creadores de contenido de Death by Daylight me he encontrado con un argumento muy recurrente. Es aquel de que Death by Daylight es un juego que no es competitivo, a lo cual si bien yo no tengo ningún problema con el palemadrismo de la gente, o que cada quien es libre de considerar importantes las cosas de su día a día basados en su criterio, en un criterio totalmente subjetivo. Algo que me hace ruido es que se considere un juego que por el como está diseñado, por aspectos propios del juego, en el que un bando, digas el de los sobrevivientes, o el otro bando, digas el de los asesinos, buscan competir y derrotar al otro, ya sea escapando o haciendo un pleno, que se considere como no competitivo. Para empezar, una competencia es aquella disputa contienda entre dos bandos o rivales que buscan obtener una misma cosa, en este caso la supremacía por sobre el otro bando, por lo que efectivamente hay una competencia nata en el Death by Daylight. Esto no obliga a todos sus jugadores a tomárselo en serio o con la misma prioridad que sus compañeros, aunque bueno, no le veo el sentido a meterte a jugar sin ganas, si da lo mismo que te quedes parado a que juegues, pienso que es más productivo y beneficioso que te pongas a hacer otra cosa, yo que sé, a leer un libro o alimentar a los perritos callejeros. En todo caso, si quieres jugar relajado y tranquilo, pues no te debería afectar porque esos son los menos afectados por todo este problema, no te debería afectar perder ni como asesino ni como sobreviviente y que te ganen. DVD es un juego que como cualquier otro está plagado de bugs, glitches, hackers, desbalances, entre otros defectos que afectan la jugabilidad y es una realidad que actualmente el juego está tan desbalanceado que es difícil competir en condiciones justas para uno de los bandos actualmente. El principal y creo que uno de los desbalances más remarcados e importantes actualmente es la sobrecarga y gran cantidad de recursos que tienen en el bando del sobreviviente para facilitarles la victoria. Para empezar, un sobreviviente tiene únicamente un requisito para lograr su objetivo, el cual es reparar motores. ¿Y cómo se reparan los motores? Pues apretando el clic izquierdo, lo cual no requiere de mucha habilidad. Si bien gradualmente saldrán pruebas de habilidad que requieren apretar otra tecla, no es nada que con acostumbrarse y jugando no se pueda hacer por memoria muscular. ¿Pero y qué pasa con el asesino mientras los sobrevivientes reparan motores? ¿El asesino se queda quieto? No, el asesino persigue y trata de matar a los sobrevivientes, también tiene que procurar activar sus perks o cuidarlas para que no se las quiten, cazar a los sobrevivientes, destruir palets, controlar a los que quedan heridos, colgar, destruir o interrumpir el avance de los motores, colgar a los sobrevivientes en los ganchos un total de 12 veces, perseguirlo un total de 12 veces, aunque esto puede variar hasta un total de 16 veces, cuidar las dos puertas, cuidar la trampilla, lidiar con linternas, entre otras cosas, que para mi gusto es una sobrecarga de trabajo que añadido a la habilidad propia de cada personaje como asesino, es una clara desventaja de requisito de habilidad. Ahora me dirán, ¿los sobrevivientes pueden reparar tan campantes los motores mientras el asesino está persiguiéndolos? Pues bueno, está claro que no, para eso existe la persecución, y es aquí donde recae y yace la verdadera habilidad de los sobrevivientes, el aprender a loopear, evadir, esquivar, jugar con la mente del asesino para hacerlo equivocarse, pero entonces, ¿por qué si se necesita todo esto digo que hay un desbalance de requerimiento de habilidades? Porque con el sistema actual tan desbalanceado, y con la implementación del MMR evidenciando esto justamente, no llega a ser necesario el poseer estas habilidades. Déjenme explicarme, actualmente en el juego, en rangos altos o elo alto, los jugadores de sobrevivientes juegan en gran medida con compañeros comunicados, a lo que se conoce como premades. Entonces, esto a su vez tiene ventaja de comunicación, pues que con este simple hecho tienen ventaja de números y conocimientos, mientras en solo Q cada uno tiene que arreglárselas como pueda, en una premade tendrán información de dónde se encuentra el asesino con mayor facilidad, sabrán actuar con mayor eficacia cuando el asesino intente hacer juegos mentales contra ellos, sabrán que perks, que con el simple hecho de saber cuáles son, ya quedan contrarrestadas. Ahora tenemos que agregar otro factor, que es el de mapas y añadidos, déjenme profundizar en esto. En Dead by Daylight hay dos formas de jugar en un mapa, la primera es por aleatoriedad, y la otra es haciendo una ofrenda para que se aumente el porcentaje de que toque cierto mapa. Actualmente hay dos tipos de mapas, los que son buenos para sobrevivientes, y los que son buenos para asesinos. Esto va de la mano con lo anterior, pues un equipo de premades pueden tirar más ofrendas, y aumentar mucho la probabilidad de que toque el mapa que quieren jugar, por lo que el asesino está a merced de los sobrevivientes desde la elección del mapa. Después tenemos que el mismo mapa, la aleatoriedad de generación de estructuras, puede favorecer mucho a los sobrevivientes, pues puede haber mapas con más de 15 tarimas, palettes, por lo cual, mientras el asesino persigue a uno, este puede hacer el suficiente tiempo para que los otros tres reparen motores sin requerir la habilidad antes mencionada de saber loopear, por lo que con tardar más de 3 minutos en una persecución, la partida puede terminar. Debido a la naturaleza de las persecuciones y la excesiva cantidad de palettes, hacen que esto sea muy posible. Hace poco, uno de los creadores de contenido a los que sigo, el cual es Otaku Fansite, empezó un movimiento para hacer notar a los desarrolladores y la comunidad lo mal enfocado que está el rol de los asesinos, pues su principal objetivo no es detener la reparación de motores, sino el de matar a los sobrevivientes. El movimiento este es de enfocarse en las chases, de ir a por ellos a fuego, para ver cómo de buenos son realmente, ¿no? Que ellos quieren reparar rápido los motores, que los reparen rápido, no pasa nada. Ellos sabrán lo que quieren hacer. Yo voy a intentar hacerme, a lo mejor no te digo 12 chases, pero por lo menos intentar hacer 4 o 5 chases si me da tiempo en la partida. Y esas 4 o 5 chases que los disfrute la gente. Esto le lleva a buscar una composición de perks más apropiada para cada asesino, lo cual a mi punto de ver es algo que se debió hacer desde hace mucho. Cada asesino tiene tanto su propia habilidad y su propia personalidad, así como el estilo de juego que le impregna cada jugador, por lo que generalizarlos a todos usando siempre las mismas perks, que por lo general eran las 4 de anti-gen, el buscar una build más apropiada para cada uno de ellos es lo más inteligente a mi punto de ver. Busca a su vez que no haya una frustración por usar perks anti-gen, las cuales tienen poca o nula eficiencia la mayoría de las veces, a lo que a su vez regresa a la naturaleza propia del rol del asesino. También el buscar el solo cazar a los sobrevivientes demuestra realmente la habilidad de estos, pues hace que dependan de la única habilidad real del bando de sobreviviente, que es el lupeo. Por su parte, hubo una réplica que llamó mi atención de Juan Kerman, en la cual podemos rescatar tres puntos importantes. Pero mi filosofía es más competitiva, más competitiva en el sentido de que, oye, han puesto el MMR alto, ahora es una oportunidad para yo a mí, demostrar a mí mismo que somos los fuquiencios en personas, somos unos espartanos. A decir, coño, me voy a poner perks anti-ruseo, porque el juego lo requiere así. Es como bajar los brazos bajo mi punto de vista y opinión, y rendirse, ¿vale? Y en mí no está rendirse, en mí y en la gente que piense, como yo quiero decir. No está el rendirse porque no es una opción rendirse. Y ahora han puesto el MMR, como digo, alto, y claro, te empareja con gente que tiene tu rango, tu nivel. Y antes te emparejaba con gente quizá que no tenía tu nivel. En el primer punto resalta el no dejar la competitividad de lado, siendo que comparto esta primera idea. Después hay un punto en el que tengo una postura intermedia, la cual es que las perks son parte del juego. O sea, no podemos hacer como que desaparecen de la noche a la mañana, por tanto es cierto que en algún momento necesitaremos volver a ellas. No obstante, nada dice que no podemos dejarlas de lado en esta ocasión para alzar la voz en lo que balancean más el juego. Y para terminar, el tercer punto hace entender que el movimiento es de rendición, y la rendición no es una opción. Lo cual es una interpretación incorrecta. El Nugent's Perk tiene otras finalidades y al contrario de lo que habla en el video, Behavior no sabe. Y por ello necesita del MMR para saber qué es lo que le falla en su juego. Por ello el hacerles ver qué es lo que falla no es una mala idea. Entonces queda la pregunta, ¿el MMR es el culpable de ello? ¿El MMR está mal? Desde mi punto de vista, yo creo que no es para nada así. El MMR solo evidencia lo mal que estaba balanceado el juego anteriormente. Actualmente se puede jugar de alguna manera, pero como dice Reudi, necesitas sudar la gota gorda si quieres ser el mejor. Cosa que es normal y así debería ser. Ya que si estar en la cima fuera cosa sencilla, estar en la cima no tendría el valor, porque todos podrían estar. El problema recae que actualmente el juego está tan inclinado hacia uno de los bandos que es prácticamente injusto jugar el bando débil. Lo que le resta el factor competitivo. Ni siquiera hay un factor disfrutable como el ver una partida de Reudi o Delta como sobrevivientes que por su nivel dan juego y espectáculo. Ni a un killer como Zdarba o Anarco. En realidad hay muchas propuestas que pueden servir como soluciones o como un intento de solución. Claro de que proponerlas a realmente sean tomadas en cuenta o sean posibles por el código o simplemente que quieran los desarrolladores implementarlas, hay bastantes dudas. Vamos que si con la Stretched se les complica simplemente quitarles el campo de visión injusto que se les dañade y decidieron irse por el camino fácil de banear a los que la usan. Pero bueno, hagamos como que Behavior son gente bastante competente, ¿cómo se podría balancear? Pues a mi modo de ver hay dos principales opciones. La primera es nerfeando a los urbis, bajándole el número de los palets disponibles, quitando la disponibilidad de jugar con primades en un elo más competitivo o elo mmr alto, así como otros cambios que dan para otro video. La otra opción es la de bufear a los asesinos, agregar una habilidad extra o un hueco extra para otra per, entre otros cambios que estén orientados para evitar el genrusheo. También da para un video extra. De cualquier forma hay dos cosas que sí o sí deberían dejar de existir en el juego, porque son de lo más simplonas y las que más recompensa te da son excesivamente injustas. El primero es el genrusheo por parte de los sobrevivientes, y la otra es el facecampeo por parte de los asesinos. De ambos actualmente hay formas que entre comillas lo evitan, pero también hay formas en las que en el juego definitivamente podría desaparecer esa mecánica entre muchas comillas. También queda para otro video. Bueno, creo que eso es todo por el momento, si tienen una opinión diferente o algo que agregar a la mía, siéntanse en la libertad de comentarlo en la sección de comentarios. Espero poder subir prontamente el video de Minecraft y de LOL que estaba por subir. No olviden suscribirse, darle me gusta, todas esas cosas que apoyan bastante a los creadores de contenido. Muchas gracias por el tiempo, nos vemos, hasta el bitania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.